Creo que lo más importante de Herbalife 24 es la calidad de los ingredientes. Digo, si hablamos del cuerpo humano, y yo lo veo como un coche, si el coche tiene un motor deportivo, como un Ferrari, por ejemplo, tenemos que asegurarnos de comprar el combustible de mejor calidad y no el simple etanol 85. Lo que más nos impulsa son los ingredientes de máxima calidad. Con los mejores productos, tendremos mejores resultados. Así de sencillo. Me gustan mucho las barras de proteínas, que no están en la línea de Herbalife 24, pero son el alimento perfecto durante y después de un entrenamiento, incluso antes, porque aportan una proporción perfecta de proteínas y carbohidratos. Y son deliciosas. Lo que sí me encanta es el Prepare. Me prepara no solo física, sino mentalmente para las competencias y los entrenamientos. Lo he usado en los entrenamientos más intensos antes de mis competencias. Me mentaliza y me prepara para lo que sea. No. 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 No.